La ciudad fue muy importante para Roberto Gabaldón, como personaje y como una mágica locación que de alguna forma acompañaba los momentos de alegría y de crisis de sus personajes. Esta es Pina Pellicer, que encarna a Luisa en Días de Otoño, película de 1963. El comienzo de este filme tiene lugar en la estación Buenavista, y el itinerario de Luisa es muy claro. Sigue un camino por ciertos puntos de Tacubaya y prosigue hasta la colonia del Valle, donde había una plaza comercial con una importante panadería. En esta película también podemos ver un anillo periférico sin tráfico intenso y sin segundo piso. Es el corazón de Tacubaya, donde ella tiene el primer encuentro con su amante soñado. El segundo piso del periférico reemplazó al antiguo puente que llegaba hasta el Templo de San José y al ex convento de San Diego en Tacubaya. El enloquecido personaje de Pina Pellicer corre en un rumbo que era atravesado por la vía del ferrocarril de Cuernavaca. La geografía que marca los pasos de Luisa en Días de Otoño es muy clara. Desde Tacubaya emigra a la azotea de un edificio ubicado cerca de la esquina del Paseo de la Reforma y la avenida Juárez. Muy cerca de aquí, frente al edificio El Moro de la Lotería Nacional, se encontraba la Embajada de los Estados Unidos, antigua residencia de la familia Limantour. Aquí podemos ver este punto de la ciudad en diferentes épocas. El señorial inmueble de la Embajada, en la esquina de Juárez y Rosales, el cruce de Bucarelli y Reforma con el Caballito durante la visita del presidente Kennedy, también en 1963, y la misma esquina vista desde el Monumento a la Revolución, cuando construían el edificio de la Lotería Nacional. Desde las alturas del edificio se podía ver una ciudad iluminada por la publicidad de la época. Algunos de esos anuncios todavía podían verse dos décadas después. Durante los años finales de la década de los 40 y el comienzo de los 50 abundaban las grandes obras públicas, cosa que cambió una vez más el rostro de la capital. Cierto teatro que se encontraba en los rumbos de Santa María la Redonda fue una víctima de aquella ola de progreso. Tívoli, de Alberto Isaac, es un homenaje al último teatro de revista del Distrito Federal. Se encontraba en el Paseo de la Reforma y Libertad, en las fronteras de La Lagunilla, Tepito y la Colonia Guerrero, donde estuvo el Tívoli y ahora se encuentra la Glorieta de José de San Martín. Además de reunir a muchos grandes actores del cine mexicano, como Alfonso Arau, Carmen Salinas, El Arapos, Pancho Müller y Lin Mey, Alberto Isaac muestra la historia tras bambalinas, que efectivamente ocurrió. El Tívoli fue cerrado por el desaire de una de las bebés del teatro a uno de los miembros de su equipo. La demolición del edificio, que se recrea con gran fidelidad en el filme, dejó un enorme hueco en este punto de la ciudad. Ismael Rodríguez fue otro gran cartógrafo de la ciudad del cine. Ustedes los ricos, de 1948, es una grandiosa segunda parte de Nosotros los pobres. Hasta el momento era la mejor película de este director, según el promocional de la época. Ustedes los ricos, que no es una película más de Ismael Rodríguez, sino la película. Este edificio, donde tiene lugar la última escena de Ustedes los ricos, pertenece hasta hoy a la Comisión Federal de Electricidad, aunque fue reducido tras los sismos de 1985. Se encuentra en la esquina de Juárez y Humboldt, cerca de la Alameda Central. Hay algunas fotos del rodaje en lo alto de este edificio, como esta de Héctor García, donde aparece un sonriente Jorge Arriaga, el actor que dio vida a Ledo o el tuerto, el villano de esta historia y también de Nosotros los pobres. En otra fotografía se aprecia a Pedro Infante con el monumento a la revolución detrás y unos colchones en el suelo para amortiguar las caídas de la pelea con Ledo el malvado. Este rincón del Centro Histórico es un reflejo de cómo ha cambiado la ciudad desde entonces.